Buenos días, ¿cómo se encuentran? Hoy les vamos a hacer un rico desayuno con huevos estrellados acompañados con tortillas de harina las tortillas, dos tazas de harina así como esta una cucharadita de royal dos cucharas de manteca y una media cuchara de sal eso es lo que va a llevar también como una taza de así de mismo tamaño de agua caliente es una taza de agua bien caliente eso es lo que va a llevar la harina para hacer las tortillas aquí vamos a poner dos tazas de harina tenemos una vamos a echarle la otra harina de trigo, dos tazas luego con esta misma vamos a medir la agua también ahorita así como tanto así una media cucharadita de royal y también de sal una media de sal y además nos falta la manteca dos cucharas de estas soperas así como una como una bolita como de este tamaño así vamos a hacer así primero así ya que le revuelamos la sal y el royal entonces ya le vamos a revuelar la manteca así que se desmorone bien bien y de nada así cuando ya la masa está así en polvoroncito entonces ya le vamos a poner el agua entonces la vamos a amasar aquí el agua la pusimos hasta aquí pero acuérdense no se la pueden echar todavía un viaje porque luego si se les hace agua porque a veces se cabala a veces no y ahora sí vamos a echar como la mitad está bien caliente apartando así la que van mojando la van apartando ya nos va quedando nomás las vas juntando así y la otra ahí está la que está seca le vamos poniendo otra poquita casi se la llevó toda pero acuérdense que no estaba llena llena estaba hasta por aquí ya nomás le vamos a estar haciendo así un ratito ya nos quedó así ahora nomás la vamos a dejar un ratito para que se repose un minuto dos minutos y de nada así y aquí tenemos la masa miren nos quedó limpiecita la cazuela y ahora ya nomás la vamos a hacer poquito así para que quede más suavecita así miren está ya nomás la hacemos así y sacamos las bolitas de las tortillas así yo las hago más o menos lo que queda así no muy grandes a mí no me gusta hacerlas muy grandes porque luego también salen muy gruesas miren ya nomás la vamos a hacer otra vez así miren ahora sí vamos a hacer así además la vamos a extender vamos a hacer las tortillas un ratito tantito así colgadas para que se pongan un poquito reposadas ya que están un poquito reposadas las vuelves a extender para que queden más grandes así ya que están así les vamos a dar otra extendidita nos quedan así y ahí se van a imprimir ahora vamos a hacer otra bien así ya vamos a aplazar con esta plancha muy bonita miren vamos a extender un poquito más de que esté buena miren que quedan las tortillas bien buenas vamos a hacer vamos a hacer bastante pero ahorita nomás voy a hacer poquitas para enseñarles el video un tipo de huevos estrellados con cafecito tortilla de harina así nos quedaron las tortillitas muy buenas están las dos así nos quedaron las tortillas muy buenas aquí vamos a tostar los chiles es chile anaheim que no pica cada huevo le vamos a poner uno para los huevos estrellados vamos ya tostando los chiles aquí los estamos poniendo en esta bolsa se reposan tantito y le voy a quitar la cascara aquí ya los terminamos todos miren así les estamos quitando ya la cascara a todos los chiles le vamos a quitar a todos para que queden bien limpios miren ahora si aquí están ya los chiles ya los tenemos listos para hacer el huevo ahorita lo vamos a hacer miren aquí tenemos los huevos para guisarlos hacerles los huevos estrellados y la vamos a hacer yo les voy a hacer los huevos estrellados así les estamos echando los chiles estrellados para sacarlos así ya los tenemos aquí bien miren así nos quedan los huevos ahora ya nomás vamos a quitar un poquito aceite están ahorita les vamos a poner las demás cosas también tenemos chile en rajas que le vamos a poner encima al huevo así para que esté más bueno está nomás así ahorita le vamos a poner las otras cosas ahora si ahí tenemos el huevo huevo estrellado acompañado con su chile sus frijoles sus rajas de chile también y su torteo de harina recién hecha su cafecito y ahora si así hemos terminado vamos a probarlo ahorita muchas gracias espero ver el video del desayuno del huevo ojalá les guste no me queda más que darles grasa decirles que lo compartan les suscriban a mi canal le den like hagan un comentario ahora si que los bendiga a todos hasta la próxima